Antes de conseguir su actual trabajo, Guillermo Guerra sufrió la pesadilla de estar en Dicom. Es chofer de buses en los Andes y sus datos comerciales por una deuda de 120.000 pesos le pasaron la cuenta en tres oportunidades. Típico, su antecedencia es tan impecable, pero lo estamos llamando. Ese llamado nunca llega porque estoy en Dicom. Es uno de los llamados abusos que llega a su fin con la aprobación unánime de la ley que pone límites a la publicación de los datos comerciales. La norma, además, prohíbe a las entidades médicas de urgencia y a los establecimientos educacionales condicionar sus servicios debido a la información comercial. Las deudas repactadas ahora no podrán ser publicadas y se obligará a las empresas a borrar en un plazo de tres días los antecedentes de quien pagó sus obligaciones. Otro derecho. El ciudadano podrá exigir tres veces al año a Dicom o a cualquier distribuidor de datos comerciales un certificado con sus antecedentes sin costo. Y va a cambiarle la vida, espero, a cerca de cuatro millones de chilenos. Y disminuir la angustia de muchas familias que hoy día se ven discriminados. Nadie, que no sean los bancos y las instituciones financieras, podrán consultar mis datos personales. Por lo tanto, aquí estamos hablando de protección de datos de las personas y también términos de abusos que hemos sufrido los chilenos durante años. Pero no es todo. La norma obliga a Dicom a eliminar los datos de quienes, hasta el 31 de diciembre de 2011, registran deudas inferiores a dos millones y medio de pesos. Algunos le llaman un perdonazo, pero la deuda sigue vigente y hay que pagarla. Los usuarios celebran la iniciativa, pero... Bueno, así que hay mucha gente fuera de esta ley, que son los más afectados. Gente que participa en las pymes, que tiene que conseguir financiamiento, que está muy limitado porque tiene muchas deudas por todos lados. Pero es un paso, por lo menos. Los bancos igual te sacaban el histórico, igual te negaban el crédito, te negaban la tarjeta de crédito y te miraban así como diciendo, este gallo, ¿qué venía a pedir acá? Así que vamos a ver, pues. Los parlamentarios esperan que el gobierno promulgue la ley lo antes posible para que en marzo esté en vigor. Carla Olivares, CNN Chile.